¡Holi, holi! Bienvenidas a un nuevo episodio de tu escuela de trenzas. Mi nombre es Mako y hoy te enseñaré cómo es que realizo estas preciosas trenzas con rizos sueltos. Pero antes de empezar, si es la primera vez que te pasas por el canal y te encanta el mundo de las trenzas, las extensiones, el emprendimiento, te animo a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis futuros vídeos. Tampoco te olvides de darle like y compartir este vídeo. Ahora sí, empecemos. Técnicamente en el mundo de las trenzas, este estilo específicamente se llama trenzas boho, pero algunas personas le dicen trenzas con rizos sueltos. Como pueden ver, ya casi he acabado. Me quedan las dos últimas trenzas y las estaré grabando para que puedan ver el paso a paso. Lo primero que hago es peinar bien el mechón, asegurarme de que no haya ningún nudo o enredo. Aplico gel, que en este caso ya lo apliqué y apliqué el gel antes de empezar a grabar el vídeo. Entonces divido ese mechón en tres secciones más o menos iguales y empiezo a tejer. Para este estilo estoy utilizando la técnica de sin nudo, que es simplemente empiezas tejiendo con el cabello de la clienta, su pelo natural, y a medida que vas tejiendo vas añadiendo pequeñas mechas de extensiones. Ese estilo ayuda a que se vea el inicio mucho más natural, como si fuese su propio pelo. También evita que esté muy tensa la trenza y que no pese tanto. Entonces, si no sabes cuál es la diferencia entre la técnica de con nudo o sin nudo, en el canal tengo un vídeo hablando sobre ello. Para que puedas hacer este estilo, tienes que tener un conocimiento básico sobre diferentes técnicas de trenzas y será mucho más fácil entender el paso a paso de lo que estoy haciendo. Como os he dicho antes, en el canal tengo vídeos donde te enseño cómo hacer la trenza sin nudo, cómo hacerla de con nudo, cómo añadir extensiones. Así que puedes ir a verlo después de ver este y te será mucho más fácil entender todo. Lo que estoy haciendo ahora es añadir el pelo rizado, que es digamos el pelo estrella para esta técnica. Acá podéis ver que dejo espacio a la hora de empezar a tejer porque necesitamos que ese pelo esté bien sujeto dentro de la trenza. No queremos no dejar el espacio y que luego se vaya cayendo el rizo. Y como podéis ver ahí es tejer un poquito y dejar el otro, el mechón más largo fuera y el mechón más corto dentro de la trenza. Lo que yo hago es que añado, depende del volumen que quieras conseguir, puedes añadir unos tres mechones de pelo rizado en cada trenza o cuatro o incluso cinco. En este caso yo solo he añadido tres. Ahí lo que estoy haciendo es pasar un poquito de pelo al otro, a una sección que se está quedando sin pelo. Todo lo que estoy haciendo realmente tengo vídeos específicos sobre ello. Entonces digamos que este vídeo es para gente que ya sabe, ya entiende todo lo que estoy haciendo y simplemente lo mejor quieren mejorar o perfeccionar alguna que otra cosita, pero ya saben. Por eso he dicho que tienes que empezar viendo. Si eres principiante tienes que empezar a ver los vídeos, mis primeros vídeos para que crezcas y puedas llegar a este y entenderlo. Y aquí estoy añadiendo el segundo pelo rizado y hago lo mismo. Tejo un poquito y dejo el mechón más largo fuera y el más corto dentro y sigo tejiendo. Y cuando esté ya muy cerquita de por acabar la trenza, añadiré el último mechón de pelo rizado, que ese sí que va a ir junto con la trenza como si fuese la trenza. Simplemente que no vamos a acabar la punta, vamos a tener que hacer un nudo para que nos quede pelo rizado suelto en la punta. No sé si tiene sentido lo que acabo de decir, pero a veces es difícil explicar. Creo que es mucho más fácil ver. Y si ya tienes noción sobre trenzas, entenderás el paso a paso. Ahí os lo dejo. Observen. Y si tienen cualquier duda, abajo en los comentarios pueden hacérmelo saber. Y me encantaría grabar cualquier vídeo que os puede ser de ayuda para mejorar y entender las cosas. Como podéis ver, ahí ya estoy haciendo el nudo. Yo normalmente le doy unas dos o tres vueltas y tiene que ser un mechoncito finito para que se selle. Y en este caso, comparando estas trenzas con las trenzas de ondas, no tienes que sellarlo con la plancha si no quieres. Entonces, si no has visto mi vídeo sobre trenzas con ondas, puedes ir a verlo porque es el vídeo anterior a este. Y aquí estoy haciendo ya la última trenza. Es básicamente los mismos pasos. Os voy a dejar para que lo veáis, podáis observar. Y como os he dicho, si tenéis cualquier duda, abajo en los comentarios, hacérmelo saber. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para este estilo he utilizado dos paquetes de Canecalón de la marca Expresión que ya sabéis que es mi marca favorita. Y el pelo rizado he utilizado un paquete que vienen dos unidades en el paquete y es un pelo semi natural porque puedes utilizar el 100% pelo humano, el semi natural, semi humano y el sintético. Ahora lo que voy a hacer es aplicar un poco de espuma para definir el rizo, darle más movimiento, cuerpo y estoy utilizando este de la marca creo que es Kiss. Entonces puedes utilizar cualquiera que tengas y si mis amores yo la verdad que siempre recomiendo que si vas a hacer este estilo si el pelo puedes conseguir la clienta puede pagar por el pelo 100% humano. Siempre es mejor porque se enreda, no se enreda o se enreda muy poquito comparado con el sintético o el semi natural. Pero si no puede comprar el semi natural es la segunda opción para mí porque el sintético está bien y se ve bien al principio pero en unos días ya se empieza a enredar un montón y no queremos eso. Si has llegado hasta aquí muchas gracias, no te olvides de regalarme un me gusta y abajo en los comentarios hazme saber si has aprendido algo nuevo y si realizarías estas trenzas a una de tus clientas. Ahora para finalizar lo que hago es mojarlas con agua bien caliente. Y la pregunta del millón. Veita, ¿el rizo no pierde su forma con el agua caliente? La respuesta es no, como podéis ver el rizo sigue igual, no ha perdido su forma. Yo sé que hay mucha gente que no las pone en agua porque tienen miedo a que la forma del rizo se deshaga, que el rizo pierda su forma. Pero yo siempre las pongo en agua porque me gusta que las trenzas tengan soltura, movimiento, no me gustan las trenzas tensas. Entonces no puedo saltarme el paso del agua a no ser que sean trenzas con ondas o trenzas también llamadas trenzas de rizo francés. Y como podéis ver siguen bien bonitas. Y para terminar quiero deciros que yo he puesto primero la espuma y luego el agua pero no es como lo hago de normal. En este caso lo hice así porque la marca esta sí que deja un residuo, si deja el pelo como pegajoso y no quiero que la clienta tenga esa sensación de trenzas pegajosas. Por eso hice el paso al revés pero normalmente es primero el agua y luego la espuma. Así que si tienes una buena marca de espuma primero pon el agua y luego la espuma. Y esto ha sido todo por el video de hoy mis amores, espero que hayan aprendido algo nuevo. No se olviden de darle like, suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. Os veré muy pronto en mi próximo video. ¡Hasta pronto!